Vamos a cantar el último canto, dice muchas cuentas tengo con mi Señor Vamos a cantar este hermoso canto para la gloria nuestro buen Dios Todopoderoso Amén, gloria a Dios, puede decir amén hermanos Amén, gloria a Dios, puede decir amén Muchas cuentas tengo con mi Señor Muchas cuentas tengo a mi sal, la adora Si pagar pudiera su gran diamante Me daré todo mi ser Quitaré, quitaré, no tengo quien Porque todas las cosas son suyas, mi vida también, mi vida también Solo tu ser, mi corazón puede ofrecer Si no aceptas, oh Cristo amoroso, ocúpalo pues, ocúpalo pues Nadie puede decir amén Felicidades a esos hermanos que nos están visualizando Diferentes hogares, fuera nuestra frantera Atrás de estudio Si, señor, gracias Si David, tu siervo que fue un rey Y que en mil pesos los ciegos Con sus labios dijo, todo es de Dios Y lo mismo suyo, lo mismo suyo, lo mismo suyo, también los quiere Porque todas las cosas son suyas, mi vida también, mi vida también Solo tu ser, mi corazón puede ofrecer Solo tu ser, mi corazón puede ofrecer Si no aceptas, oh Cristo amoroso, ocúpalo pues, ocúpalo pues Gracias por tu ser, mi corazón puede ofrecer Gracias por tu ser, mi corazón puede ofrecer Si no lo veras, si no lo puede ofrecer Y si no lo puede ofrecer ¿Conocan eso? Gracias por tu ser, mi corazón Gracias por tu ser, mi corazón